hola muy buenas a todos y hoy os traigo mi participación del día 1 del sv de west no era mi mejor participación no lo ha sido la verdad y en parte es porque estoy ahora mismo este es un mes complicado pero eso no me ha quitado la oportunidad de poder jugar el día 1 y esta tarde estaréis viendo el directo del día 2 en mi canal de tweets que tenéis en la descripción así que sin más dilación os voy a pasar con las partidas yo os digo de que hay alguna partida en la cual debería haber jugado mejor pero aquí sí que no es por excusa sino es para mostraros de que sí que tengo un mes complicado en el trabajo entonces que ahí se comprenderá de que hay ciertas cosas que no las he jugado como debería hay una partida por ejemplo que veréis contra ajedrez en la que podía haber continuado la partida pero decidí abandonar y perder esa esa partida porque ya estaba bastante agotado y venía de una partida complicada la anterior el jugador no era el mejor jugador en cuestión de deportividad y me tildeo bastante entonces aquí sin más dilación os traigo las partidas los mazos los tenéis en twitter que también están en la descripción de este vídeo y podréis ver de que ido con control en dos de mis mazos sabiendo de que no podía entrenar suficiente pues preferir por algo que se me da relativamente bien que es el cual control y bueno me salió bien al principio y después ya se me complicó un poquito la cosa por eso mismo por el cansancio pero aún así creo que es óptimo e interesante que os traiga mis partidas para que las podáis analizar conmigo y en la descripción espero de vuestros comentarios gracias más dilación os paso con las partidas y voy a cortar el micrófono y así lo podéis disfrutar enteramente hasta luego hasta otra y así ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 enabling튼 ¿lo ¿Y desde aquí? Como recompensa por así decirlo os dejo ahí arriba de la derecha en ese documento que te estáis viendo hay abierto una lista de códigos para sobres es lo es lo bueno de hacer vídeos de Shadowverse que te proporcionan sobres en el sistema este de apoyo a creadores y que mejor forma de compartirlo con vosotros Estos sobres estaban a punto de caducar he encontrado el documento que estaba por ahí en mi escritorio Y nada, aprovechar Y el primero que llegue hasta este punto del vídeo Pues que aproveche Ahora sí que sí, me despido Y nos vemos esta tarde en el torneo de Shalvers en Twitch, que también está en la descripción Y posteriormente lo subiré aquí Al canal de Youtube Probablemente ya mañana Por la noche o a ver si puedo Esta misma noche Pero no lo prometo esta noche Es muy complicado Voy a trabajar en mi trabajo Voy a estar desde las 7 de la mañana Hasta mínimo mínimo 8 y media de la tarde Ese mínimo lo digo porque Todos sabemos de que todas las cosas Se amplían drásticamente Y nada, por aquí os dejo con este vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo, hasta luego Hasta otra